Vámonos hasta la Alcaldía Benito Juárez, ahí está Álvaro Márquez, parece ser que hubo un fuerte accidente, cuéntanos Álvaro, muy buenos días. Gracias Esteban, muy buenos días, sí se registra un accidente en donde pues chocan una unidad del Metrobús y un vehículo particular. Hay por lo menos, hay 10 personas lesionadas, algunos de ellos policontundidos, con algunas lesiones y bueno, al menos han indicado que 3 personas serán trasladadas a un hospital cercano para ser pues mejor valoradas ya a nivel hospitalario. Por lo pronto, bueno, pues mucha precaución, esto ocurre aquí en las inmediaciones del eje 4 Sur, la avenida Xola, al cruce con Petén, perímetro de la colonia Narvarte Oriente. Tanto pues elementos de la Cruz Roja Mexicana, también del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantienen en este punto, laborando en la zona. Y bueno, pues tenemos reducción de carriles para quien utiliza Xola con rumba al oriente de la capital, bueno, pues todavía encontrarán esta movilización de cuerpos de emergencia. Si las cosas a tomarla en cuenta, repetimos, al menos son 10 personas lesionadas, 3 de ellas pues serán trasladados a un hospital. La información que tenemos luego de este accidente, Esteban. Pues durísimo lo que nos estás mostrando, gracias por tu reporte y esperemos que se reincorporen pronto estas personas a su vida normal, pero qué fuerte. Ahí está. Es que la gente a veces se confía mucho en que el camión va a parar y pues el camión a veces no para. Hay que tener doble precaución en temas de carril y también hay mucha gente, no sé si haya sido el caso en esta ocasión, mucha gente imprudente que se mete al carril de Metrobús. Ah, no, bueno.